El programa de hoy es mucho mejor que antes. Tyler, te estás calentando. Produje una tormenta de nieve en un túnel que prueba a los jets. Aquí es donde crearé una tormenta hecha a mi gusto. Fui a la cima del mundo y construí una casa con hielo. Un iglú. Hasta el último bloque, sí. Esto es más fácil de hacer, ve lo que creen. Charlie nos enseña algunos trucos de los movimientos de patines sobre hielo. No hay ningún problema. ¡Niñas! ¡Niñas! ¡Las llaves de mi auto! Y Vanessa fue a Hollywood y convirtió el verano en invierno. ¡No la sueltes! ¡Es mecánica popular para niños! ¡Hielo! Inicio. ¡No la sueltes! 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 Mecánica Popular para Niños Hola, soy Elisa. Y yo, Tyler. Bienvenidos al programa de hielo de MPN. Hoy dominaremos el hielo. Ya, estoy enloqueciendo. Es la primera vez que patino. Aunque ustedes no lo noten. Tienes que enfrentar el hielo con confianza. La confianza es necesaria en extremo. Cierto. Estoy listo. Uno, dos, tres. ¡De pie, Tyler! ¡Vamos, puedes hacerlo, patina! ¡Vamos, Tyler! ¡De pie, hazlo! ¡Buen trabajo, Tyler! ¡Buen trabajo! ¡De pie, Tyler! ¡Vamos, tú puedes hacerlo! Dejaré que Tyler practique su patinaje. Ya me llamó para que viera cuánto ha mejorado. Pero no sé cómo. Solo pasaron 18 minutos. ¡Imposible! ¡Eso es increíble! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera agradecerle a mi amigo por hacerme ver bien ante las cámaras. ¿Qué haríamos sin los efectos especiales de Hollywood? El ridículo. Hollywood en hielo. Ellos son los hombres de hielo de Hollywood. Joe y Gary. Con el hielo haremos un automóvil. La escultura en hielo es una de sus especialidades. Cuando se necesita convertir un día de verano en un frío día de invierno, los productores de películas de Hollywood llaman a Joe y Gary. Estas son algunas películas en las que han hecho magia. Estoy en su taller para ver cómo hacen las esculturas. Y mágicamente crean una fría escena invernal. Esta escultura es un modelo clásico 1957. Cuando terminemos este auto, pesará casi la mitad de un auto real. Es porque está hecho de cinco de estos gigantescos bloques de hielo. Cada uno pesa 135 kilogramos, que son 300 libras. El agua de los bloques en estas hieleras necesita tres días para congelarse. Pero no usaremos todo el hielo en el auto. Usaremos los demás bloques para crear una maravilla invernal. Estamos en California, donde el sol calienta todo el año. Convertiremos este parque en una clásica escena invernal. ¿Quieren ver la realización? ¡Traiga la máquina de soplado! Un poco más. Un poco más. ¡Alto! ¡Perfecto! Trituramos los bloques de hielo en pequeños tronzos con esta máquina. Pasa a través de un tambor que gira tan rápido que dispara fragmentos de hielo por esta manguera. ¡Hola, invierno! ¡Esta manguera de alta presión puede disparar hasta 18 metros! ¡Cuidado! ¡No la sueltes! ¡Sujétala! ¡Diríjela hacia arriba para que parezca que cae detrás de las bancas! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Se necesitaron 20 minutos y 5 toneladas de hielo para cubrir esta zona del parque con hielo! Lo que hacemos ahora, Vanessa, es detallar. Debemos determinar dónde irá la cámara. Luego tenemos que poner la nieve en el costado del árbol en donde estará. También tienes que poner aquí para que parezca que cayó del árbol y quedó aquí. ¿Se les ocurre hacer lo mismo? Ese es el cuerpo. Le colocaremos bolas de nieve. La nieve durará varias horas. Pero nuestro hombre de nieve durará más. Porque una pila de nieve tarda más en derretirse que la nieve en el suelo, que es una pequeña capa. Y por cierto, yo ya me estoy derritiendo. Nieve o no nieve, sigue siendo California y hace calor. ¡Llegó la hora del gran final! ¡Las llaves de mi auto! ¡Adiós! A continuación en MPN. Si uno vive en el polo norte, una forma de mantenerse caliente es construir una casa de hielo. ¡Ah! Esto es muy cómodo. Iré al norte más adelante en MPN. ¡Acción! ¡Cosecha de hielo! 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 Adelantar En el futuro, un equipo suplirá todas sus necesidades. ¡Será la nevera! Tendrá una computadora con una pantalla digital e incluso una cámara. ¡Hola cielo! Llegará a las 8.30. ¡Hola cielo! Llegaré a las 8.30. No olvides preparar la cena. Esta es la idea de una compañía de la nevera del futuro. Todavía no está en venta, pero en algunos años podrán comprarlas. Pueden dejar sus mensajes para las personas e incluso mirar televisión o aprender una receta y decirle qué alimentos tienen y cómo conservarlos. ¡Ah! ¡Incluso hace cubos de hielo! ¡Ay! ¡Patina, Tyler! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Continúa! ¡Sigue patinando! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Buen trabajo! ¡Ay, qué divertido! ¿Qué tal voy? ¡Fantástico! Solo necesita ser descongelado. ¿Descongelado? ¡Ah! ¡Ahora! ¡Así no lo hacen en la NASA! ¡Anotación! Estos aviones se enfrentan a una gran amenaza El enemigo está por todos lados, esperando derribarlos ¡Así no! Las nubes son el enemigo Hay agua suspendida en esas nubes Y allá arriba la temperatura es muy fría Algunas veces, cuando las nubes entran en contacto con el frío metal del avión El agua suspendida se convierte en hielo Si se forman capas de hielo en el fuselaje, puede perder estabilidad Y algunas veces hasta chocar Por suerte, aquí en el túnel de investigación de congelamiento de la NASA en Cleveland, Ohio Los ingenieros buscan formas para que los choques sean cosa del pasado ¡De este lado! Hola, Tyler Estamos haciendo ajustes finales en esta... ¿Tú qué crees? ¿Que se parece a esto? Sí Ponte esta chaqueta porque realizaremos un experimento muy frío Hará tanto frío que necesitaré esto o me congelaré hasta los huesos Fabricaremos una tormenta de hielo justo aquí Aquí simulamos el ambiente en que vuelan los aviones en el cielo Está frío, húmedo y con viento ¡Sensacional! Este túnel es un gran rizo Ahora estoy aquí y me dirijo al ventilador Primero, para simular que vuela el jet, se necesita mucho viento Este gran ventilador sopla viento a través del túnel a velocidades superiores a los 650 kilómetros o 400 millas por hora Esa es la velocidad crucero de un jet Listo, es hora de salir Este es un enfriador de 2000 toneladas Que es como tener 600 aires acondicionados de casa El aire entra aquí Y sale por acá a una temperatura de menos 40 grados Pero se necesita más que frío y viento para tener un mal clima En lugar de nubes, un chorro de agua sale disparado por estos tubos Se mezcla con el frío y el viento y así es como creamos las nubes La siguiente parada, la zona de pruebas donde se une todo Estamos listos para fumigar esta ala Entremos al cuarto de control Excelente, aquí es donde crearé una tormenta hecha a mi gusto Para controlar el agua, presiono esto Y si quiero que el viento vaya más rápido, presiono este Más despacio, presiono este Desde aquí podemos simular cualquier tipo de nubes Velocidad del viento, mucha o poca agua Al igual que la temperatura de la misma El agua muy fría es muy peligrosa Su temperatura es menor al hielo, pero es líquida Porque el agua está en movimiento Se convierte en hielo solamente cuando golpea la temperatura fría de un avión Solo han pasado 5 minutos y ya hay hielo en las alas Eso es muy frío La ventisca que creamos causó problemas En lugar que el viento pase sobre la superficie sustentadora La ventisca causa turbulencia Puede ocasionar que el piloto pierda el control del avión ¿Quieres decir que chocan? Quizá, pero estamos realizando estudios para evitar que esto suceda En los aviones grandes el calor de los motores se recicla para calentar las alas Y así evitar que el hielo se acumule En el futuro, los aviones emitirán ondas especiales de sonido Que harán vibrar las alas y romperán el hielo ¡Este ventilador es increíble! Evacuen, las pruebas de diagnóstico nocturno inician Inicia prueba de diagnóstico nocturno ¡Ah, déjenme salir de aquí! ¿Por qué comer cosas frías causa dolor de cabeza? Ataques, cara congelada, dolor de helado O como quieran llamarlo Duele ¿Pero por qué se siente dolor? Cuando se come rápido el alimento frío, se congela el paladar El rápido cambio de temperatura estimula los nervios en el paladar Son los mismos nervios que causan los dolores de cabeza gigantes También llamados migrañas Y a pesar de que la cabeza puede doler durante uno o dos minutos No son dañinos ¿En serio? ¡Me alegro! ¡Hola! Hoy le daremos un nuevo giro a la física en el patinaje de figura El consejo de Charly ¡Es la ley del movimiento del señor Isaac Newton en hielo! ¿Por qué los patinadores giran a tanta velocidad en el hielo? ¡Es por la inercia! La inercia dice que algo que está en reposo sigue así Gracias Y algo que se mueve ¡Sigue moviéndose! Así hasta que golpea con algo Girar es inercia en círculos Así que cuando alguien comienza a girar Tiende a seguir en movimiento Más o menos que sea Si son principiantes como yo Un consejo Entre más se abran Será más fácil mantener el equilibrio ¡No hay problema! ¡Más! ¡Mi niñas! ¡Mi niñas! Esto es más fácil de hacer de lo que parece Porque su peso está distribuido lejos del centro del giro Eso les da mucha energía Y así pueden girar más y pueden quedar en equilibrio Verán lo que les digo con estos trompos Uno es más ancho que el otro Pero los dos pesan lo mismo ¿Cuál creen que girará más? ¡El ancho! Porque su peso o masa Está más alejado del centro de giro Pero entre más ancho Uno va más despacio Crucen los brazos ¡Eran más rápido! ¡Extiéndanlos! ¡Y no! Miren cómo aumenta la velocidad de Bárbara Cuando pega los brazos a su cuerpo Y disminuye cuando los separa Los patinadores extienden sus brazos Para dejar de girar al final de un salto Es como un freno ¿Un freno? ¡Sí! Creo que definitivamente me rompí algo Otra forma en la que pueden ver la función de la inercia Es tomando dos objetos pesados Y una silla que gire ¿Despacio? ¡Rápido! ¡Despacio! ¡Rápido! ¡Despacio! ¡Rápido! ¡Niñas me pueden ayudar! ¡Despacio! ¡Rápido! ¡Ahora despacio! ¡Ahora despacio! ¡Ahora despacio! ¡Ahora despacio! ¡No! ¡No! Nadie sabía cómo mantener en buenas condiciones Las pistas de patinaje Hasta que este hombre inventó la máquina Zamboni Quita la capa de hielo de la pista Y rocía una capa de agua Que se congela y convierte en una superficie suave ¡Buena idea, amigo! ¿Cuál fue su nombre? Debieron adivinar Zamboni Frank Zamboni Acción Hockey Sin Hielo NHL Con patines en línea Hay que mantenerse caliente y abrigado La vida depende de ello ¡Hola! 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 ¡Hola, Majey, Magnuli, Luli! No lo entendí ¿Qué significa eso? Construiremos un iglú Una casa de nieve Una casa hecha de hielo ¿Cómo puede mantenernos caliente? Estos chicos nos lo dirán Casa hecha de hielo Un iglú no se puede construir Con cualquier clase de nieve La nieve no puede ser Ni muy blanda Ni muy dura Esta no sirve Penetró muy fácil Creo que la encontré ¡Oigan, creo que tengo la nieve suave! Ahora señalamos el lugar del iglú ¡A trabajar! Construimos un iglú pequeño Porque solo es para mí Así que necesitamos 30 bloques Rasurar los costados de cada bloque Los hace ajustar con perfección Todos los iglús tienen la misma forma Se llama dom El domo es la forma más resistente que existe Un huevo es muy frágil Pero debido a su forma de domo También puede ser muy resistente Miren cuánto peso soportan los huevos 40 libras, 18 kilos Por eso usan los domos En muchas estructuras grandes Túneles y catedrales Los sinuits descubrieron eso hace mucho Inteligentes Colocaremos hasta el último bloque ¡Sí! La nieve es un buen aislante Un iglú bien construido Los mantiene calientes El cuerpo produce calor Y el iglú atrapa el aire caliente De hecho Puede hacer mucho calor dentro del iglú Por eso se necesita una chimenea Sin ella el iglú puede derretirse Con una chimenea Incluso se puede encender una hoguera ¡Qué fácil! Ven, Elisa Nos vamos Ya es tarde No se preocupen por mí Traje mis cosas Así que vengan mañana Por la mañana ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fantástico! Esto es muy confortable Espera No será de noche Hasta dentro de seis meses ¿Cómo se supone que duerma? Fábrica Estamos en Nuevo México Es un día caluroso Pero aquí abajo En las famosas cavernas de hielo De Nuevo México La temperatura nunca se eleva Del punto de congelación ¿Cómo es posible? Estos muros de roca son tan anchos Que mantienen el calor Totalmente afuera La cueva es una caja de hielo natural Siempre está fría ¡Ay! ¿Son zombies de hielo? De hecho Solo son estalagmitas de agua Que cae de arriba Donde hace más calor El hielo de aquí Tiene más de tres mil años de edad Ya que Tyler pasa mucho tiempo aquí Decidí acompañarlo No engañas a nadie, Elisa Todos saben que quieres tu helado Ya que lo estás preparando Yo lo quiero de naranja Un cono de naranja de hielo De inmediato Aquí tienes Gracias Se acabó el tiempo Gracias por acompañarnos ¿De dónde sacaste el azul? Es que usé la línea azul Hasta el siguiente MPN ¡Ah! 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 ¡Ah!